La verdad es que muy simpática es. Luego de comentar no haber visto la película de su ex, Eugenio Derbez, No se aceptan devoluciones, Victoria Rufo aprovechó la oportunidad para una vez más arremeter muy a su manera en contra del comediante. Pues qué bueno, ¿no? Me da mucho gusto. ¿Ya la viste? No, no. ¿Por qué? Pues porque no se mentó. No, pero hay que irle a ver, dice que está muy buena. José Eduardo me dijo que estaba muy, muy buena. Bueno, dicen que ahí sí es un buen papá. Ahí sí resulta un buen papá. Que le vaya bien. Entonces tengo que aludir que no fue un buen papá, Eugenio. Bueno, ya es una historia ya pasada, ya de muchos años, ya muy hablada, muy platicada, ya lo saben ustedes. Lo sabe todo el mundo, ¿no? Ya no es, nada más fue un chascarrillo porque no pienso platicar más del asunto, ¿no? Pero nada más. ¿Cómo ha sido para usted, señor, tomar esa parte de responsabilidad de ser cabeza de una familia y no sé en qué medida educar también a José Eduardo? Este, bueno, la responsabilidad de educar a José Eduardo ha sido de su mamá y ella la ha cumplido cabalmente, ¿no? Este, pues a mí ya me tocó llegar en un momento de su vida en que más que otra cosa, pues he procurado que seamos extraordinarios amigos, que nos llevemos muy bien, que tengamos una gran convivencia, que tengamos la confianza de poder platicar. Yo creo que José Eduardo a mí me tiene mucha confianza y me platican muchas cosas y cuando ha necesitado me ha pedido consejos y, bueno, pues lo tomas. Para mí es este, mi hijo no le veo diferencias con Anuar y con Victoria, es el mayor, nada más. Pues sí, la verdad es que, ¿qué puede decir? Él siempre se ha portado como un caballero, siempre se ha mantenido al margen de todo lo que dice Victoria Rufo. Y sí, como lo dices, es una historia ya muy contada. Todos sabemos que quizá no estuvo muy presente Eugenio Derbeza en la vida de su hijo, pero por cuestiones de trabajo. Claro, y Omar Fayad, pues como lo que es, ¿no? Muy político, exacto, muy educado.